Vamos a aprender en este vídeo a restar polinomios. Estamos con las operaciones combinadas, ya ha llegado el momento de hacer una resta de dos polinomios. Vamos a por él. Bien, en un vídeo anterior, que os recomiendo que veáis antes que este, aprendíamos cómo se sumaban los polinomios, lo dejo por ahí. Y es muy recomendable porque sumar y restar polinomios es muy parecido. Lo único que hay que tener en cuenta es que ese signo menos de la resta colocado delante del segundo polinomio que vamos a restar, poniéndolo entre paréntesis, cambia el signo de todo lo que hay dentro del paréntesis. Como vais a ver ahora en los dos ejemplos que voy a hacer yo y luego un pontaprueba que tenéis que hacer vosotros. Esto es lo que se dice que para restar dos polinomios lo que hay que hacer es sumar del primer polinomio el opuesto del segundo. ¿Y qué era el opuesto de un polinomio? Pues el mismo polinomio con el signo cambiado. Pero es que es lo mismo que colocar un signo menos delante. Entonces yo prefiero que hagamos esto que voy a hacer ahora. ¿Vale? Basta de palabrería. Vamos con los números. Venga, vamos a restar el polinomio px, le restamos qx, minuendo y sustraendo. Vamos a ello. Pues lo primero que tenemos que hacer es colocarlo entre paréntesis. Los dos polinomios, 4x al cuadrado menos 4x más 2, menos, porque estamos restando, el segundo polinomio entre paréntesis, 2x más 6. ¿Vale? Ahora, ¿esto a qué es igual? Pues ahora es el momento de quitar los paréntesis, ¿vale? Y para quitar los paréntesis, mucho, ojo, porque este signo menos que hay aquí, delante de un paréntesis, ya tenéis que saber que lo que hace es que se cambia el signo de todo lo que hay dentro. Esto ya no será más 2x, será menos 2x. Y esto no será más 6, será menos 6, ¿vale? Y este, pues este se queda como está, igual que pasaba con la suma de polinomios. Este, quito el paréntesis y lo dejo tal cual. 4x al cuadrado menos 4x más 2, lo dejo igual, y ahora viene cuando cambiamos el signo. El signo menos ya, no lo tengo en cuenta, desaparece y tengo en cuenta el signo negativo del 2x, que ya no es más 2x, es menos 2x. Lo he cambiado de 2x positivo a menos 2x, y esto no es más 6, es menos 6, ¿vale? Eso es lo que hay que tener en cuenta en la resta de polinomios. Este signo menos delante del paréntesis cambiará el signo de todo lo que hay aquí. Y ahora ya, esto simplemente es reducir términos semejantes, sumar y restar los monomios, los términos de cada polinomio, los monomios que tenemos aquí, que sean semejantes, es decir, aquellos que tengan la misma parte literal. Para eso vamos a identificarlos, y lo vamos a hacer siempre de mayor grado a menor grado, para que quede ordenado. De mayor exponente a menor exponente, por lo tanto. Tenemos aquí 4x al cuadrado. Lo marco en rojo, para no dejarme ninguno, y este veo que está solo, que no hay ninguno igual. Pues lo coloco igual, lo coloco el primero. Vamos ahora a los de grado 1, exponente 1. Pues tenemos menos 4x y menos 2x, ¿verdad? Pues los pongo por aquí. Menos 4x, menos 2x. ¿Qué estoy haciendo? Los estoy poniendo juntos, para luego hacer la operación. Y por último tenemos el término independiente, que está solito aquí, que no lleva incógnita, que es más 2 y menos 6. Pues los coloco tal cual. Más 2 y menos 6. ¿Y esto qué es igual? Pues ahora voy a realizar las operaciones. Entonces, 4x al cuadrado, no hay otro igual, lo dejo como está. Y ahora, menos 4x, menos 2x, pues menos 4 menos 2 es menos 6. Y la x la dejo, menos 6x. Más 2 menos 6, pues 2 menos 6 es menos 4. Ya tengo mis dos polinomios restados. Esta es la diferencia, o el resultado, que me da al restar esos dos polinomios. ¿Vale? Es una manera de hacerlo, rápida, efectiva y mucho más cómoda, desde mi punto de vista, que realizar una resta por columnas. Que también lo veis en los libros, también lo veis por ahí, que se puede realizar poniéndolo en columnas y restándolo. Se ve más claro lo que estamos haciendo, pero es mucho más lento. Y esto, al fin y al cabo, es lo más operativo y lo más directo para lo que viene después. ¿Vale? Aprender a hacerlo así directamente. ¿Queréis otro? Oto, oto, oto no. Oto, este, este, el oto. ¿Queréis otro antes del punto de prueba? Sí. Venga, vamos a por él. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos el segundo, la segunda resta de polinomios que voy a realizar yo antes del punto de prueba. Vamos a por ella. Tenemos px de nuevo, qx, dos polinomios para restar, pues como siempre los ponemos entre paréntesis. Vamos a ello. El primero, el primero, que es el de arriba, que es el minuendo, le ponemos menos 2x, ponemos entre paréntesis, más 4x al cubo, menos 4x más 2, le restamos el segundo. Menos, entre paréntesis, menos 3x al cubo, más x al cuadrado, más 6x menos 8. ¿Eso qué es igual? Pues como siempre, ahora toca quitarle los paréntesis. Álvaro, ¿le ponen los paréntesis para luego quitárselos? Pocic, 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 porque de esa manera voy a hacer el opuesto de este, ¿vale? Voy a calcular el opuesto de este, que es de lo que se trata. Voy a hacer la resta bien. Este paréntesis al primero se lo quito tal cual, porque adelante llevo un signo más, y cuando llevo un signo más, se deja lo mismo. No me calento la cabeza. Y sin embargo, ahora sí, ahora este signo menos. Va a desaparecer, pero porque cambia el signo de todo lo que hay dentro, de cada uno de los términos. ¿Menos 3x al cubo? No, más 3x al cubo. ¿Más x al cuadrado? No, menos x al cuadrado. ¿Más 6x? No, menos 6x. ¿Menos 8? No, más 8. Y ahora es el momento de ir agrupándolos según su lado, según su exponente, de mayor a menor, y agrupándolos según sean semejantes o no. ¿Vale? Tenemos, menos 2x a la cuarta. ¿Tiene alguno semejante? No, no hay ninguno. Pues este lo colocamos aquí. Menos 2x a la cuarta. Luego, x al cubo. Parte literal, x al cubo. Sí, tenemos uno aquí y tenemos otro aquí. Pues más 4x al cubo. más 3x al cubo. Al cubo, al cubo, cubo, cubo. x al cubo. Muy bien. Seguimos. Tenemos x al cuadrado. Antes de la x, vamos a buscar de grado 2. Aquí tenemos menos x al cuadrado, que está solito, ¿verdad? Pues lo ponemos. Menos x al cuadrado. Y ahora, tenemos con parte semejante la x, pues tenemos menos 4x, menos 6x. Menos 4x, menos 6x. Ojo, poniendo, marcando en rojo, los términos, los monomios que voy usando, de esa manera me garantizo que no me dejo ninguno, ¿vale? Y ya me queda el más 2 y el más 8. Son cosas que hago, pero no por gastar rotulador, que está muy claro la tinta, sino por hacerlo bien, por no equivocarme, ¿vale? Venga, vamos ahora. Ya solamente se trata ahora de sumar y restar los monomios semejantes. Reducir términos semejantes, lo que estamos haciendo. Esto lo dejo igual. Menos 2x a la cuarta. Y luego, más 4x, más 3x al cubo. Son más 7x al cubo. Menos x al cuadrado, lo dejo como está. Menos 4x, menos 6x, es menos 10x. Y más 2, más 8, más 10. Este pedazo de polinomio que tengo aquí es el resultado de restar este polinomio menos ese otro polinomio. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Queréis ser punta prueba? ¿Es vuestro momento? Venga, vamos a por él. Vamos. Bueno, chicos, chicas, este es vuestro momento. Aquí tenéis los dos polinomios que tenéis que restar. Tenéis que quitarle a Px el polinomio Qx. Por aquí sale un crono, que es el tiempo que tenéis para pausar el vídeo. Cuando lo tengáis hecho, le dais al play y comprobáis, como siempre, si os da lo mismo que a mí. Vamos a por él. A la tarde. Ya lo tenéis. Sí, seguro que os ha salido bien. Vamos a comprobarlo. Venga. Pues como siempre, voy a colocarlos entre paréntesis para hacer mi resta menos 5x más 6. Simplemente los he colocado dentro de paréntesis. Y ahora, pues se lo voy a quitar, teniendo en cuenta este asignomenos delante de ese paréntesis. Este lo dejo tal cual, como siempre. No le afecta nada. Y a este, sin embargo, sí. Ya no es menos 5x, ahora es más 5x. Y este asignomenos, ¿qué? Desaparece. Liquidado. Lo quitamos del medio. Solo nos fijamos en el contrario, en el opuesto de lo que hay aquí. Menos 5x. ¿Opuesto qué es? Más 5x. Pues más 5x. Y luego menos 6. ¿Vale? Ahora es el momento de arrupar términos semejantes. Pues tenemos aquí el x al cuadrado, que solo está él. Pues lo dejo. x al cuadrado. Luego tengo por aquí menos 3x, más 5x. Pues tal cual, pero juntitos. Menos 3x. Y el 5x lo pongo aquí. Y ahora, por último, me queda menos 1, menos 6. Pues lo pongo juntitos. Con su mismo signo, ojo. Menos 1, menos 6. ¿Y esto qué es igual? Pues esto es igual a x al cuadrado. Menos 3x más 5x. Menos 3 más 5 es más 2x. Menos 1 menos 6 es menos 7. Ya tengo resuelto mi pontaprueba. Esta resta de dos polinomios. ¿Lo veis claro? ¿Lo habéis entendido? Espero que sí. Bueno, pues ya solo me queda daros las gracias por haber venido a ver este vídeo de Academia Half y deciros que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo o en cualquiera por ahí. Hasta luego.